Como una forma de homenaje al aniversario de la gesta libertaria de Tarija, el presidente Luis Arce visitó el municipio de Padcaya, para entregar un centro de salud integral, llamado San Roque, cuya inversión fue de más de 9,2 millones de bolivianos. Es una obra muy hermosa, muy útil, que nos ha demandado en el gobierno nacional más de 9 millones de bolivianos, estamos hablando algo así como un millón y medio de dólares para quienes tienen en la cabeza los dólares americanos. Es importante la infraestructura que hoy inauguramos aquí en Padcaya, y más todavía tratándose de un centro de salud integral, tan necesario y que se olvidaron, no quisieron impulsar, quizás porque estaba en el área rural, quizás porque estaba en una provincia. Pero nosotros vemos donde más se necesita salud, es pues justamente en el área rural, en nuestras provincias, y vamos a trabajar con nuestro alcalde, con nuestro hermano Guerrero, que ahora es alcalde, para equipar todo esto. Lo vamos a hacer a la brevedad, porque necesitamos esta infraestructura también para cumplir el otro objetivo, que era el reto de devolverle la salud a los bolivianos. Esta necesaria obra beneficiará a 19.449 habitantes, con los servicios de salud en cirugía, internación, maternidad, pediatría, ginecología, internación, posta de emergencias, atención ambulatoria, laboratorio y diagnóstico por imágenes, entre otras. Estamos seguros que este centro de salud va a mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos aquí en Padcaya, y aprovechamos este aniversario para venir. Estuvimos en la ofrenda floral esta mañana en Tarija, y ahora estamos compartiendo con ustedes la inauguración de dos obras acá en Padcaya. Todavía hay mucho por entregar, hay mucho por terminar, aquí estábamos viendo el estadio, acá tenemos una sede, me decían, vamos a venir, vamos a venir más seguido, y en especial por este cariño en la provincia que recibimos. Felicito, por lo tanto, a los hermanos aquí en Padcaya por este moderno hospital, vamos a seguir trabajando, vamos a salir adelante. ¡Que viva Padcaya! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva Bolivia! Muchas gracias, hermanos y hermanas. Un fuerte aplauso para nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Es de esa manera que el presidente del Estado, Luis Arce Catagora, ya dio inicio a lo que es esta importante entrega del Hospital Salud Integral San Roque de Padcaya. Padcaya es un municipio que está ubicado a 45 kilómetros de la capital tarijeña y pertenece a la provincia Aniceto Arce. En minutos nada más se procederá también al acto de Chaya correspondiente y el corte de cinta para poder inaugurar esta importante infraestructura donde se va a desarrollar nuestro municipio conmemorando los 204 años del aniversario de Tarija, que por supuesto se está celebrando también los 11 municipios de nuestro querido departamento. Y precisamente hoy el presidente del Estado está presente en Padcaya para poder hacer la entrega de esta importante infraestructura que llevó una inversión que supera los 9 millones de bolivianos mediante la unidad de proyectos especiales. Y este hospital cuenta con dos plantas. La planta baja que tiene el sector de emergencias, atención ambulatoria, servicio complementario, diagnóstico. En estos momentos el presidente está recibiendo una importante saludación por parte de la comunidad de Padcaya. Señor presidente, lleve lo presente, deje firmando el proyecto delante la gente. Ese es el cariño de nuestra querida población del municipio de Padcaya. Ha recibido una tornada típica taligeña, haciéndole la importante entrega de recuerdos, entre ellos también la producción que se elabora en esta región. Hablamos de las diferentes masitas, considerando que los pobladores de esta región le han entregado un proyecto de ley para que se pueda realizar la construcción de un centro donde ellas puedan vender estas diferentes masitas típicas que elaboran acá en el municipio de Padcaya. Ya en el ámbito de salud también hay que mencionarles que el presidente ha dado a conocer todas las gestiones que está desarrollando el gobierno nacional con respecto a lo que son las pruebas antígenos nasales que son muy importantes para detectar el COVID-19 en toda la población, no solamente del departamento de Tarija, sino también del país. En estos momentos también podemos observar cómo es el recibimiento por parte de las personas de Padcaya que están muy contentos de tenerlo en esta región que queda a 45 kilómetros de la ciudad de Tarija. Este es el cariño de la gente de Chapaca que muestra todo este carisma y, por supuesto, amabilidad. En estos momentos entonces el presidente va a proceder a hacer la Chaya correspondiente acompañado del alcalde actual, Roger Farfán, como también de las otras autoridades locales. Es de esta forma entonces que se desarrolla la Chaya entregando este importante hospital de salud integral San Roque de Padcaya. Es de esta forma también que no solamente se mejora la calidad de la atención médica en salud, sino también se reactiva la economía en el departamento. En estos momentos va a ser el descubrimiento de la plaqueta y es de esta forma ya oficial que se entrega esta importante infraestructura hospitalaria que, como bien lo habíamos mencionado, consta de dos plantas, una planta baja que tiene emergencias, tiene atención ambulatoria, servicio complementario diagnóstico y servicios generales. En estos momentos realizan también un corte de cinta para poder hacer de manera oficial la entrega de esta infraestructura médica. Es de esta forma que se va desarrollando un importante acto acá en el municipio de Padcaya donde el presidente ha estado presente conmemorando estos 204 años de la batalla de la tablada. Hablando un poco también sobre las gestiones, informando a la población sobre las gestiones gubernamentales que se está desarrollando para atender esta emergencia sanitaria. De esa forma, entonces vamos a ver cómo el presidente también está realizando el recorrido del hospital visitando lo que son tanto la planta baja y la planta alta, donde contiene el área administrativa. También existe un área de internación, maternidad, nutrición, servicios generales y sector quirúrgico. Es de esta forma que el presidente va recorriendo los diferentes ambientes de esta infraestructura que tiene una inversión que supera los 9 millones de bolivianos y que por supuesto beneficiará a los habitantes del municipio de Padcaya. Cabe mencionar que también se va a empezar a hacer la vacunación masiva correspondiente en esta importante infraestructura donde también se ha garantizado la llegada de más vacunas llamadas dosis de esperanza al municipio de Tarija. Es este recorrido entonces que está haciendo el primer mandatario conjuntamente con el alcalde de Padcaya, Roger Marfan, como también como de la presidenta del comité cívico Lola Sutura, quien también están acompañando en este importante recorrido para ver los ambientes, de qué forma se han construido y también qué tipo de equipamiento van a tener para poder mejorar la calidad médica y la atención de todos y cada uno de los habitantes, no solamente de la capital central que es Padcaya, sino también de las comunidades dispersas que complementan este hermoso municipio. Un municipio que tiene una importante producción ganadera, como también caprina y además un importante emprendimiento turístico que antes de la pandemia existía la ruta de la leche. Es un municipio muy productivo y también ya va a mejorar con todos estos proyectos que está entregando el gobierno nacional, mejorar la atención médica de nuestros pobladores y de cada comunidad que conforma lo que es el municipio de Padcaya. Es de esta forma que continúan explicándole al presidente del estado todos estos ambientes y todas estas diferentes áreas de salud que contempla esta importante infraestructura como es el Hospital Salud Integral San Roque de Padcaya. Amigos y amigas de todo el país, de esta forma nosotros hemos querido mostrar este acompañamiento que hace nuestra primera autoridad que está presente en los 204 años de la batalla de la Tablada y por supuesto nuestro presidente ha estado visitando los diferentes municipios que están celebrando este importante efemérite. ¡Gracias!